¿Cómo ponerse una faja? Evita el uso de anillos o accesorios que puedan lastimarte o enredarse en la prenda. El cuerpo debe estar completamente seco para facilitar la postura de la prenda. La faja será más fácil de colocar si alguien puede ayudarte a ajustarla. Utiliza ambas manos para colocarte la faja a través de las piernas. Es importante que las bandas de silicón permanezcan en la posición correcta para que te ofrezcan comodidad y seguridad. Debes ajustar correctamente la zona de los glúteos debido a que la faja está diseñada para realzar esa área. Una vez la prenda esté colocada correctamente en la zona de la cadera, procede a estirar la faja. Desde el torso, coloca las tiras sobre los hombros para ubicarla en esa parte del cuerpo. Es necesario ajustar los tirantes lo más corto posible sin llegar a lastimarte. Debes hablar fuerte desde la espalda para quitar los pliegues que pueda llegar a tener la prenda. Debes abrochar la faja de abajo hacia arriba. Primero brochas y luego cremallera. Y por último el broche ubicado debajo del busto. Puedes hacerlo de forma progresiva, es decir, cada brocha un poco de cremallera. Para facilitar el proceso puedes inclinarte ligeramente hacia adelante. Es recomendable sujetar la faja por los lados y estirarla hasta asegurar los brochas. En caso de tener abdomen pronunciado, aconsejamos abrochar la faja mientras estás acostada o adoptando una posición que te permite expandir la zona abdominal y facilitar que la prenda cubra el área. Una alternativa es usar como soporte una pared y apoyar el cuerpo inclinado para así lograr el objetivo. Para finalizar, cuando la faja esté completamente puesta, es aconsejable volver a halar la parte de la espalda por los tirantes y nuevamente ajustar para usar correctamente la faja. Gracias. Gracias. Buenas tardes ayer. Gracias. SuLYNAR